Jajaja Jajaja Quédate a ver el penalti A ver Ponte ahí que si no no se te ve Jajaja Mira aquí, mira aquí, mira aquí Ahí está Mira, mira ahí Le van dos, quiere tirar penalti Tengo miedo, eh Si, va a cortar Pues no mires el chat, eh, porque pueden decir que es gol y tal ¡Vamos! 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 El fútbol ¡Vamos! ¡Vamos! Diga, Inayatán fuerte ¡Venga Inayatán fuerte! ¡Venga Inayatán fuerte! ¡Venga!